¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Somos Parrilla Artelis. Mi querido chef, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar. Qué bueno, me da mucho gusto. Una vez más aquí presentes, bajo la lluvia. Sí, de tu lado hay que... Estos tips que tú nos das, llueva, trueno, relampaguee, la parrillada tiene que llevarse a cabo. Somos Parrilla Artelis te invita a que disfrutes el programa. Bienvenido a la gente de Televista El Golfo, la gente que nos sigue a través de las redes sociales. ¿Qué vas a preparar el día de hoy? ¿Qué preparaste ya mejor dicho? Tengo unos rivais buenísimos de pulgada, de rancho 17, con unos champiñones a la crema y un, claro que, un esparrajito para seguir de la fibra. Y también preparamos... En este molcajete va a ver algo magistral, ¿verdad? Un aguachile de talsicha procesor con rivais buenísimo. También, muy bueno todo. Así es que, pónganse en contacto con nosotros. Esto apenas empieza, esta vez somos Parrilla Artelis. Vamos y regresamos. Déjenme bien. Y bien, llega el momento en el que la gente está con la pluma y el papel, Nacho, para que puedan anotar ingredientes, tipo de cocción y qué es lo que recomiendas para empezar, por ejemplo, el corte. Para empezar, vamos a hacer la botanita, que es el aguachile, con la salchicha pro sazón, que está buenísima, sin gluten, rivais, limón, sabaya morada, chilito y no puede faltar la salsa maíz. Después vamos a utilizar para nuestro plato fuerte, es el ribeye también, del Rancho 17, que está buenísimo, un muy buen marmoleo, unos champiñones con crema, finas hierbas y unos espárragos también asados, light, para una cenita en pareja, está muy bueno. Y ya acabamos. ¿Tiempo de cocción? ¿Tiempo de preparación de todo esto? Aproximadamente 40 minutos, todos los dos platillos están muy fáciles, apúntele bien. Perfecto. ¡Corre tiempo! Bueno, vamos con nuestra famosa salchicha pro sazón. Yo tengo una que es polaca, con queso gluten, y esta fue igual, de puro queso, ¿verdad? Esta tiene chipotle. Perfecto. Ya me adelanté, tengo un ribeye haciéndose para la botana, porque hay gente que tiene mucha hambre aquí. Sí, siempre, siempre hay aquel que llega muy temprano y que se acomide. ¿En qué te ayudo? Pues ponte hacer las quesadillas, o aunque sea, pon las cervezas en el refrigerador. Por cierto, el recordatorio es que hay muy buena cerveza en Arteli. ¿Cuál se te antoja? Ahí la vas a encontrar. Te voy a poner a hacer tantito aguachile. ¿Me ayudas a exprimir estos tres limones, por favor? ¿Dieres un amorcajete, puedes hacer? Sí, por favor. Estos limoncitos, y yo voy ayudándote con el chile. Delgadito. ¿Qué carne vas a hacer hoy? Recuérdanos. Vamos a hacer un ribeye de una pulgada. Yo os lo recomiendo, entre más grueso, mejor para disfrutar bien el marmoleo de la carne. Rancho 17. Rancho 17. Recuerden que el ribeye está entre la quinta y la décima costilla, y tiene un marmoleo alto y así como su suavidad. Vamos a agregar, ¿qué te parece el morcajete que estamos vendiendo en Arteli? Fíjate que siempre le recomiendo a la gente, cuando vamos a esa famosísima carne asada, ahora que pasó el día del padre, fue un éxito increíble. Me encantó que se vaciaron todos los pasillos en cuanto a la carne, todos los utensilios asadores. Era un éxito porque es un regalo, la verdad, de mucho provecho. Esto nos reúne a la familia, y ya no tienes que andarlo pidiendo prestado, porque luego el compadre dice, oye, luego no me lo regresa, güey, o me he perdido, lávalo. Mejor ya cada quien tenemos el nuestro. ¿Ajo? Ajo. Laminado. Todo se va a meter al morcajete. Ok. Además estoy ayudándote un poquito para que no batalles tanto. De detalle, la verdad. ¿Qué más? Te presento, vamos a darle. Y aquí vamos a agregar, mientras se hace nuestra carne, salsa Maggi, aproximadamente dos cucharadas, y para que amarre un poco de salsa inglesa. No tanto, es media cucharadita. Muy salada, ¿verdad? Sí. Agregamos un poco de aceite de oliva. Así. El maibar. Estamos bien surtidos en la arteli, muy surtidos. Así que, chéquense todos los videos. ¿Cuánto tiempo vas a tener la carne en el asador? Mira, ya lleva aproximadamente 5 minutos de cada lado. Ok. Sí. Y las salchichas, recuerdas que solamente les puedes dar una pasadita para que agarren temperatura. 5 minutos de cada lado, Oscar. Perfecto. Salchichita. Perfecto. Pro sazón. La pregunta obligada. ¿Quién va a querer comer? ¡Bien! Es un buen coro, papá, nomás te digo, prepárate. Hay que sacar bien, bien, bien la botanita porque están ya a punto de llover en el hermoso puerto de Tampico. Agradecemos a quién? Al ayuntamiento de Tampico. Gracias. A la familia de esta casa que nos abrió las puertas. ¿Qué te parece el ojito? ¿Te lo echas? Pero primero aquí, ¿no? ¿Para qué se pase? No. Nada más 30 segundos, hombre. Déjalo. Eso es todo. Una, dos y tres. Agregamos todo el molcajete para que le des vuelta, por favor. Ok. Y luego bañemos. Vamos a echarlo todo. ¿Qué te parece? Excelente. Vamos a dejar que se marine ahora sí. Cuando condimentas es con especies secas. Cuando vamos a marinar, vamos a marinar con limón, inglesa, maggi, aceite, ajo y chile. Vamos a dejarlo reposar. Ahorita vamos a revolver. Y vamos a terminarlo con un poquito de cebollita morada. Cebollita. Un poquito de color. Finamente. Para que se encurta bien con el limón y el chile. Perfecto. ¿Vale? Para toda la gente que nos había preguntado en las redes sociales, la gente que nos sigue en YouTube, les mandamos un saludo. No olvide, aquí está. Nos encanta que pregunte porque el chef se inspira. Como que dice, yo me acuerdo que en el segundo año de la carrera me enseñaron. Luego yo me acuerdo que un día serví un banquete en Baja California. Y se inspira y esto lo logramos con tanta pregunta que hacen a través de las redes sociales. Un molcajete de ribay. Perfecto. Ya quedó la botana, rápidamente platícanos qué lleva. Ribay Rancho 17, una salchicha pro sazón, jugo de limón, salsa maggi inglesa, ajo, todo el molcajete, chile habanero, todo bien molcajeteado. Tenemos el ribay aproximadamente 5 minutos de cada lado de una pulgada. Término medio, lo sacamos, agarramos el molcajete y marinamos, damos vuelta, reforzamos 5 minutos. ¿Ya puedo invitar? Claro. ¡Adelante muchachos! Aquí hay tus topos y éntrenle. Invitados de honor adelante, por favor. Seguimos con más. Vamos y regresamos. Vamos y regresamos. Y vamos a continuar agradeciendo una vez más a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Esto es Somos Parrilla Arteli. A la gente que nos sigue por Televisa del Golfo, gracias. No olvides siempre ponerle like, amigos de las redes sociales, y seguirnos en Somos Parrilla Arteli. Que te lleguen las campanitas y chécate todas las recetas que tenemos. Vamos mejorando. Es cierto. Vamos haciendo cosas nuevas, como el ingrediente hoy, nuestro invitado especial. ¿Quién va a ser? Platícale al público esto. Tú que sabes mucho de esto. Vamos mejorando. Nuestros pasillos de las tiendas están cambiando. ¿Todo para qué? Para cuando tú digas carne asada, vengas con nosotros. Es cierto. Bueno, para quienes somos novatos, por ejemplo, en cuanto a prender una parrilla, habíamos quedado sorprendidos con la calidad del carbón de Arteli. Ahora, ¿sumas algo mejor? Sumamos ahora unos pedazos de leña de ébano. Está completamente... Está muy buena. ¿A qué te ayuda la leña a dar sabor? Recuerda que todo lo que hacemos dentro del asador es por radiación. Entonces, tú puedes empezar con un poco de carbón y agregar leña. Va a dar mucho sabor, pero hay que empezar a saber cómo hacerlo. Entonces, yo les voy a ir enseñando poco a poco, programa con programa, cómo vamos a ir utilizando la leña. En esta ocasión, vamos a poner... Tengo el media bolsa de carbón y vamos a utilizar este pedazo chico para que se queme. No haga tanto fuego porque si no me va a ahumar un ahumado negro que yo le llamo. Ok. Entonces, ya sabe la carne mal. Vamos a hacerlo solamente para que agarre, penetre un poco el sabor y tenga un poquito más de sabor a leña. Ahumadito. No es completamente ahumado, solamente es un poco sabor. Es un toque. Esto es importante. Empiezan a surgir las preguntas con toda la libertad. Puedes preguntar y el chef con mucho gusto te lo va a contestar. Y bien, vamos a la obra. ¿Qué sigue ahora? Vamos a poner el pedazo de leña en el asador, que vaya agarrando. Y mientras, vamos a hacer nuestra guarnición. El revive, ya sabes, cinco minutos, una pulgada, son cinco minutos casi, casi que de cada lado. Es rapidito. Y en esta ocasión, vamos a hacer de guarnición unos champiñones con crema, un poquito de finas hierbas y unos espárragos también a la parrilla. Sencillo, elegante y muy fácil. Y sabroso, sobre todo. ¿Qué necesito? Necesito un sartén. A ver, está. En esta ocasión, aquí está. Ajá. Sartén, mantequilla, mi marca, un poquito de aceite de oliva con mantequilla. ¿Para qué? La mantequilla se quema más rápido que el aceite, entonces, el momento que yo agrego aceite a la mantequilla, me puede durar un poquito más la temperatura de la mantequilla y no se me queme tanto. Un saludo para toda la gente que está. Tengo mi sartén en la parrilla, agregamos un poquito de aceite por lo que te comenté. Aceite de oliva, media barra de mantequilla. Ok. Para estos champiñones, ¿qué vamos a hacer? Ahí va a agarrar temperatura ahorita. ¿Cuál sería el maridaje perfecto con los champiñones, cerveza y vino tinto? Sí. Y bueno, ya está de más que te lo platique. Las mejores cabas de la zona sur de Tamaulipas son las de Artelli. Seguramente, ya te diste cuenta, es un gran regalo, pero sobre todo para uno mismo, ¿no? Para decir salud. Tenemos cervezas, vinos, carnes. Y muy buenas botanas como esta, por ejemplo, que el día de hoy me encantó tu sugerencia. Bolo, el famoso molcajete. Afortunadamente, los invitados quedaron felices, ¿verdad? Sí. Así es que no te quedes con la botana. Que uno que se llenaron porque ahorita la receta ya van a estar. No, no, creo que se haya llenado. Ya nos tocará nosotros dos nada más. Champiñones laminados. Un poquito de cebolla. Ok. Tengo cebolla. Recuérdame cuál sería la diferencia de usar cebolla morada a la cebolla blanca. Esta cebolla tiene un poquito de más azúcar que la cebolla blanca. Ok. Entonces, lo que yo busco aquí es, aparte del color, es el sabor de esta cebolla que no es tan fuerte como la blanca. Perfecto. Buen tío. Tengo tantito ajo laminado. El aceite se está, el sartén se está calentando ahí y yo mientras me vine a picar un poco. Ok. Laminadito. Y vamos a agregar la cebolla. Fíjate que hay gente que todavía está celebrando el Día del Padre. Y bueno, es importante que a la gente que sigue el programa estamos para Rilla Artelic. La recomendación es que el chef está participando, no compartiendo. Porque puedes poner, por ejemplo, el molcajete que hizo en el primer bloque o estos champiñones para variarle a la famosa carne asada. Yo les recomiendo que jueguen con verduras, carne, las botanas, pueden hacer muchas cosas diferentes, no solamente carne. Hay mucha variedad de botanas de diferentes platillos que puedes incluir la carne, pero aparte también que sean un poquito más nutritivos. Pueden seguir los programas anteriores, se van a dar cuenta de lo que habla el chef, que conforme semana a semana nos ha explicado qué es lo que nos conviene y para utilizar un poco de todo. Aquí tengo, ya está agarrando temperatura esto. Ok. Es tiempo de meter nuestros rivais. ¿Qué te parece? Todos los rivais porque es bastante gente la que tengo aquí. Mira nada más. Vamos a ponerle sal. Vamos a ponerles un poquito del norte que trae muchas especies, comino. Yo lo condimento por un lado y sal nada más del otro lado. Vamos a ponerle nuestra perrilla. Ya trono esto. Ya trono. Ya trono. Un poquito más de sal. Los espárragos van a hacer al final como una guarnición. Van a ir dentro de la guarnición, entonces como están más rápido todavía, vamos a darle tiempo, tiempos de cocción. Voy a cerrar para que agarre un poquito más de temperatura con este asador que tenemos aquí. Cualquier pregunta, duda, las asadoras que ustedes tengan en casa, adelante y les respondemos. ¿Qué más, Nacho? Sartén caliente, el rivais. Vamos a darles la vueltereta. Ok. ¿Qué término va a ser? ¿Tres cuartos? Tres cuartos, yo creo que... Sí, tres cuartos. ¿Te gustan tres cuartos? Sí, claro. Pues tres cuartos. Vamos a agregar el champignon al sartén. Ok. A que agarre un poquito de color. Mira nada más. Independientemente de que el mes de junio ha sido cacaraqueado por el Día del Padre, también abrazamos a toda la gente que cumple años, que festeja algo, a la gente que nos ve en los hospitales, donde nos vea, les mandamos un abrazo con mucho cariño. Esto es Somos Parrilla Arteli. Somos un grupo de gente que lo hacemos con mucho cariño, ojalá. La idea es que te animes a prender la parrilla y que hagas tus recorridos por los pasillos de Arteli. Ahí va, chef. Continuamos con otra guarrición. Dale. Unos esparraguitos. Vamos a tapar. Cerramos, ¿para qué? Para bajar la temperatura. Perfecto. Tengo mucho fuego ahí. Voy a cerrar acá mi respiración. Y vamos a esperar unos tres minutitos para sacar ya los cortes y las guarniciones. Champiñones listos. Agregamos crema. Un poquito de sal. Por el crunch. Crocante. Pues yo no sé tú, chef, pero yo quiero recomendarle al público la panadería. Un pan, a lo mejor rebanado, con mantequilla y ajo, para acompañar esta preparación. A mí se me antoja increíble. Y no olvides, cada media hora suena la campana en Arteli. Que los panaderos quieren que todo el mundo disfrutemos esa deliciosa. El pan árabe está espectacular, por cierto. Vamos a dejar reposar. Wow. En lo que mis guarnizones están. Se fue el calor. El efecto. El efecto de la lluvia. Nacho, se vino la lluvia, papá. Así es que, qué chulada. Ya refrescó. Y esto va a ser como que más entre amigos, ¿no? Así es. Mira nada más. Platícanos. Unos champiñones con cremita. Ok. Poner su chuchu. Y ahí viene... El rival. Inspírate, inspírate. La recomendación, familia completa. Llegar directo a la carnicería de Arteli. Y pueden ponerse en contacto con el carnicero. Pregúntele cómo quiere el corte. Se lo puede limpiar. Todo se puede en Arteli. Muy bien. Terminamos con... Tú dime. Ahí está. Ahí está. Qué nomás. Los espárragos no les puse nada. Pura salicita. Perfecto. Bueno. La pregunta recomendada para cuál es. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Quién va a querer comer? ¡Yo! Se les despertó el apetito con la lluvia. Perfecto. El que se moja, no come. Vamos y regresamos. Pues ya nos vamos. Como siempre, muy contentos y agradecidos a toda la gente que se pone en contacto con nosotros. Agradecimientos, por supuesto. Aquí está Salsa Maggi, que no puede faltar en tus preparaciones. Queda con todo, chef. Bueno, la Salsa Maggi nos ayudó bastante en el proceso del marinado del Riva y la salchicha para el aguachile que estamos preparando. Perfecto. Igualmente, la salchicha pro sazón, un agradecimiento y por supuesto que se le recomienda. Es delicioso. Y nuestro corte fue de rancho, 17. Buenísimo el Riva y buen marmoleo. Muy suave. Chéquense las recetas. Todos los ingredientes vienen aquí. Y esta vez utilizamos para ahumar un poco el Riva y la leña que vamos a vender también en Arcelio. Perfecto. Gracias a todos, pero sobre todo a ti, a usted quien está pendiente en el programa. Muchas gracias. Y bueno, hay que probar. Acerquense muchachos. Eso se acaba. Que disfruten. A ver. Con su permiso. Con su permiso. Izquierdo, derecho. Puño. Vámonos. 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 Vámonos.